Como parte de una investigación que realiza la Defensoría de los Habitantes en relación con la gestión de listas de espera del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón, se lleva a cabo un proceso de rendición de cuentas con la Dirección Médica del Hospital Escalante Pradilla y las Jefaturas de Servicios sobre un informe preliminar del estado de estas listas con particular interés en evaluar el impacto de las jornadas de producción a diciembre del año 2023. Esta investigación tiene su origen por la cantidad de denuncias que recibe esta Defensoría. Así, de enero 2023 a enero 2024 se recibió un total de 417 quejas o consultas de pacientes de ese centro hospitalario, siendo el Hospital de la Caja Costaricense Seguro Social con la mayor cantidad de quejas ante la Defensoría. Se hizo un análisis de las jornadas de producción 2021-2023 para determinar cuál fue el impacto en las especialidades en las que se realizaron. La Defensoría de los Habitantes de la República realizó la semana pasada una gira por Pérez Celedón, particularmente en el Hospital Escalante Pradilla con el propósito de verificar el estado de las listas de espera. Ellos han realizado algunas jornadas de producción con el propósito de verificar hasta cuánto han logrado diminuir las listas de espera. ¿Por qué visitamos este hospital? Porque es el más cuestionado en la Defensoría de los Habitantes. La mayor cantidad de anuncios se reciben por el funcionamiento de este hospital. Hemos verificado que ha habido progresos en listas de espera en unos casos y en otros no. Hemos dado cuenta pues que ha habido un nombramiento de nuevos especialistas, en otros casos no. Es necesario un dermatólogo, es necesario un cardiólogo, es necesario un nuevo equipamiento nuevo y también es necesario mejorar un poquito la infraestructura. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con la sociedad civil, con las fuerzas de la sociedad civil de Pérez Celedón, que son muy activas y muy dinámicas y nos hicieron planteamientos bastante interesantes. La Defensoría continúa realizando el estudio con el propósito de verificar que el Hospital Escalante Pradilla mejore sus números en cuanto a la lista de espera. Preliminarmente se pudo verificar que el impacto no es el mismo en todas las especialidades. Un ejemplo es el caso de urología que pasó de 882 casos a 1,139 a final de diciembre de 2023. En el caso de ultrasonido ginecológico se observa una disminución importante pasando de 938 a 428 casos. Situación similar se presenta con los días de espera, pues para ir a una cita en urología el tiempo aumentó en casi un 11%, mientras que para el ultrasonido ginecológico disminuyó en casi un 59%. Los datos aportados por el Hospital Escalante Pradilla reflejan que a diciembre de 2023 había pendientes en cirugía general 2,615 casos con un tiempo de espera promedio de 622 días. En ortopedia un total de 3,103 casos en 395 días de espera en promedio. En oftalmología 1,356 con una duración aproximada de 119 días. En ginecología un total de pacientes de 906 con un tiempo promedio de espera de 279 días. Así sucesivamente en el resto de especialidades médicas. En palabras del mismo informe, el Hospital Escalante Pradilla en consulta externa el plazo promedio de espera aumentó en 89.9 días. En procedimientos disminuyó en 10.2 días, mientras que cirugías aumentó en 45.7 días. La Defensoría estará evaluando los resultados al primer trimestre 2024 para concluir el estudio. En relación con los médicos especialistas, se había podido constatar el ingreso de algunos médicos más en neurología, geriatría, medicina interna, fisiatría, ginecobstetricia, patología, anestesia y cirugía general. Pero en otros casos como cardiología, nefrología, gastroenterología, dermatología, oncología, ginecología oncológica y medicina materno-fetal. Los especialistas son pocos o no hay. Lo mismo cabe decir de muchos técnicos que son insuficientes como en gastroenterología, terapia ocupacional, oftalmología, lenguaje o nutrición. Respecto al equipamiento del hospital, es necesario un TAC nuevo de 128 cortes, cuya compra fue aprobada según las autoridades, pero además es necesario una incubadora de transporte neonatal, dos incubadoras abiertas para salas de expulsivos de sala de partos, un oxímetro de pulso neonatal, al menos dos camas más para sala de labor de partos y ocho bombas para nutrición parenteral, entre otro equipo del servicio de patología. Al realizar la jornada de trabajo de personal de la Defensoría en ese hospital, se verifica la necesidad de más espacios de atención en consulta externa. Los quirófanos y las salas de recuperación siguen siendo reducidas de espacio. Sin embargo, de igual forma, se verificó una ampliación del servicio de consulta externa que fue construido recientemente. Como parte del estudio, el 17 de abril se realizó un encuentro con la Sociedad Civil de Pérez Celedón, con la participación de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la Asociación de Empleados Públicos, la Casa de la Mujer, Junta de Salud del Hospital y la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Celedón en el Salón de Capacitación Claudio Gamboa. En este encuentro, la Defensoría expuso para validación un avance de la investigación en curso y se atendieron los aportes de estas agrupaciones en relación con sus preocupaciones por el estado de las listas de espera de este hospital y las posibles soluciones que estas agrupaciones pudiesen visualizar. Este proyecto de investigación aún no está concluido, pues es necesario solicitar más información a este hospital, así como a los Centros de Salud de la Región Brunca de Servicios de Salud de la Caja, con el propósito de realizar una evaluación del impacto que causan estos centros de salud en la lista de espera de la escalante Pradilla. Además, se tiene prevista la realización de una evaluación del estado de salud ocupacional del personal de este hospital mediante la realización de un grupo focal. Cabe indicar que a mediados de abril, TV Sur Noticias realizó precisamente una entrevista para hablar precisamente sobre el trabajo que está realizando la Dirección de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes con respecto a estas listas de espera.